En esta tarde Cristo del Calvario Vine a rogarte Por mi carne enferma Pero al verte mis ojos Van y vienen De tu cuerpo a mi cuerpo Con vergüenza Como quejarme De mis pies cansados Cuando veo Los tuyos destrozados Como mostrarte Mis manos vacías Cuando las tuyas Están llenas Llenas de heridas Como explicarte A ti mi soledad Cuando en la cruz Alzado y solo estás Como explicarte Que no tengo amor Cuando tienes Rasgado el corazón Tres 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 Gracias por ver el video. Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El invento del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen puerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo. La llave santa de tu santa puerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo. La llave santa de tu santa puerta.